hola mi gente espero que estén bien vamos a esperar a que entre Jordana hola hola vamos a buscarla hola hola hola, ¿cómo estás? muy bien buenas, ¿cómo están todos? estamos bien, estamos bien un placer, muchas gracias por la invitación estamos listos listos ¿cómo va tu salud? todo bien, gracias a Dios estuve con COVID fin de año lo pasé con COVID como la mayoría de mi familia y un montón de gente que vi que también coincidió que también tuvieron COVID pero nada lo pasé súper leve un solo día un poquito malestar y en tres días ya estaba súper así que lista para... te iba a preguntar ¿cómo fueron los síntomas? porque ahora dicen que ha sido más fuerte el COVID hasta hay gente que pierde la memoria bueno, bueno, eso no me pasó la verdad estuve como con dolores de músculos y como un malestar general y como con fiebre un solo día y como mucho cansancio dos días después estuve como cansada pero con energía y al cuarto día ya yo estaba lista no tenía ya nada así que lo pasé bastante bastante leve bastante leve ¿cómo lo tuviste? creo que fue en la fiesta del 24 con la familia los pocos de siempre y nada ahí pasó y en dos días creo que en dos días el 24 fue sábado y dos días después el lunes amanecí ya 25, 26 el 26 ya amanecí de caída y con dolor muscular ay, Diandra qué fuerte sí, pero gracias a Dios fue leve fue leve bien leve creo yo con respecto como la gente dice que lo pasa yo me parece que fue bastante leve wow ¿cómo fue para ti la primera vez en el programa? yo digo todo el tiempo que enamorándonos fue el cherry on the top of the cake y fue como la cereza en la punta del pastel en la parte de arriba del pastel de mi vida porque he vivido muchas cosas lindas y he hecho muchas cosas emocionantes y soy bien aventurera pero enamorándonos fue tan bello tan bello lo que viví allí tan bello lo que compartí además de que obviamente es un lugar demasiado divertido mucha diversión pero a la misma vez ese contacto físico con tanta gente hermosa porque la verdad es que son todos súper bellos y fue la verdad una experiencia impactante en mi vida una experiencia que marcó dentro de mi vida creo que un antes y un después porque una vez que estás ahí como que ya no vuelves a ser la misma tu vida cambia para descubrir una serie de cosas que a veces no sabes que existen o que a veces no te das cuenta ¿sabes? pero no te das cuenta y cuando la pruebas y cuando la vives y cuando experimentas entonces dices ¡guau! es lindo es bello precioso fue espectacularmente hermoso ¿tuviste las tres vacunas o cuántas tienes? tuve dos las dos vacunas no me he puesto la tercera la verdad ¿te quedaste con las dos? sí bueno por ahora ¿cómo fue su experiencia con los flechados? yo creo que fue buena analizando siempre después del programa yo creo que le dije que sí a todos porque quería tener más allá del físico o de la reacción o la sensación que podía sentir ahí en la puerta yo quería experimentar un poquito más y creo que con todo salí compartí y tuve la oportunidad de conversar y nada todos fueron muy lindos hubo uno en particular que fue muy chévere que fue el con el que salí el día de mi cumpleaños se portó extremadamente bien y todos se portaron muy bien o sea ¿para qué te puedo decir que no? sí, sí fueron todos divinos y no bueno pues yo disfruté cada momento y di lo mejor de mí para conocerles pensando que o sea conociendo a la persona un poquito más privado obviamente puedes tener un mejor resultado a lo que fui a encontrar pareja pues si volvieras al programa ¿qué tiene que hacer ese flechado para conquistar tu corazón? yo creo que nadie tiene que hacer nada yo creo que ser ser genuino la persona que sea genuina pero sobre todo si tú me preguntas qué característica tiene que tener una persona que me pudiera enamorar a mí yo creo que sería ser demasiado caballeroso una persona viva alegra aventurera una persona y sobre todo que tenga el compromiso porque hay todo tipo de personalidades hay todo tipo de maneras de ser pero cuando las personas se encuentran en momentos que no están preparados es cuando no puede suceder nada o sea cuando no las cosas no van a fluir entonces primero que todas las personas la persona que esté preparada y esté lista para realmente encontrar el amor y abrirse y ay no sé yo creo que es algo que uno química una compatibilidad que vayamos por la misma línea de vida que querramos lo mismo en la vida una persona que no esté obviamente complicada una persona que sepa llevar la vida fácil sencilla alegre positiva una persona que quiera echar para adelante porque me encanta superarme me encanta crecer y una un lema de mi vida es crecer crecer y no quedarme estancada así que una persona que quiere estar estancada y que sea negativo pues no iría conmigo una persona tiene que ser alegre honesto por supuesto esos valores y principios esos principios y valores obviamente tienen que estar ahí lo que todo el mundo quiere que sea bueno cariñoso amable sincero o sea eso porque cuando ustedes están en el palco o sea ya cuando los llaman que están esperando que la puerta se abra que piensan cuando rápido dicen ay no hubo conexión como que o sea primero dicen que sí porque ustedes lo ven como que muy rápido o sea ustedes dicen sí que sí que sí pero el otro día como que le dicen adiós o le dicen no hubo conexión no hubo amor no hubo nada sentiste que hubo más tiempo como que faltaba más tiempo o la persona fue muy rápido y era muy recto no yo te voy a ser sincera y te voy a hablar desde mi perspectiva yo creo que el no conexión es cuando la puerta se abre te lo digo por mi experiencia cuando la puerta se abre la persona te atrae porque es cierto que la atracción física es lo primero o sea lo primero que vas a mirar Gaini te conectó Gaini Gaini ah hola Gaini cómo estás hoy hace tiempo que no sé de ella la vas a ver pronto porque la tengo entrevista ah chévere yo pienso que lo primero obviamente físicamente o algo en el físico te tiene que atraer y eso es parte del 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 shock porque a mí me pasó pasaron varios flechados y como que uno no encuentra nada de repente que te que tú digas ah este hombre me gusta o esta mujer me gusta para los hombres y la Gaini ese 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 flechazo ese o sea yo creo que si existe ese flechazo yo creo que cuando tú ves a la persona de repente tú sientes que pudiera haber una opción y también ves a una persona y te das cuenta que pudiera no haber ninguna opción porque te das cuenta en el lenguaje físico en la manera que la persona habla la manera que se expresa esas cosas te cautivan esas cosas te cautivan si la persona no da en los primeros segundos no necesitas más tiempo para saber si sí o no si la persona en los primeros segundos no da unas señales impactantes no tienes que ser estrafalario pero cada cual tiene su manera cada cual tiene lo que le gusta y lo que no le gusta o lo que le atrae y eso es algo que tú no puedes controlar eso está dentro de ti tú no puedes decir si me gusta o no me gusta es tu cuerpo quien lo dice es tu ser tu interior y a veces tu corazón lo dice a veces lo dice más tus hormonas qué sé yo pero yo creo que no es el tiempo es simplemente que imagínate cuánta gente no conoce uno en tantos años de vida no todos los hombres que uno encuentra en la vida le producen un flechazo eso no es no es fácil no es fácil eso es lo que pasa me fascinó me fascinó un flechazo que tuviste estuviste recuerde cada vez que tú entrabas al programa decía yo siempre pongo primera cita segunda cita tercera cita y dije contra ya la bomba tiene que explotar ya tiene que ser pareja pero hubo un momento que pues no sé si quieras hablarlo pero se tuvieron que decir adiós porque ya cuando no te llamaron más al programa me estuvo raro o sea que la gente empezaron a preguntar qué pasó con Jordán que no ha venido más al programa qué pasó con su flechado último y pues mucha gente no querrán saber qué pasó aunque no quieras decir muchos detalles pero la respuesta es como que no hubo química no sí hubo sí hubo sí hubo química hubo flechazo impactante fue real con ese galán con ese galán sí 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 hubo flechazo sí hubo química ambos sentimos química pero como muchas veces como ya hemos hablado las personas no siempre están en el momento para tener una relación hay personas que no sueltan las mochilas del pasado y esas cosas producen que provoca que no ocurra lo que realmente quisieras que pasara entonces no siempre es porque no hay química es porque no hay compatibilidad y dicho sea de paso la compatibilidad es qué es lo que quiero en la vida para dónde voy en la vida estamos somos compatibles en lo que queremos y y cómo queremos llevar la relación entonces palabra mágica atención no es una serie de factores no hay una palabra exacta yo creo que es compromiso tal vez es la palabra mágica tal vez compromiso tal vez disponibilidad tal vez miedo tal vez miedo puede ser pero hay otra cosa que se llama hay otro factor que puede ser fama porque hay gente cuando se enamoran creen que la fama les llegó y cuando dicen ay no tengo que estar con esa persona porque ya tengo lo que quiero puede pasar dentro del programa o me estás preguntando a mí en específico en general en general creo que sí creo que sí obviamente hay personas que obvio que estar en la televisión es nice es cute es algo rico ya te decía al inicio que estar allí es algo espectacular es algo lindo vives un vaivén de emociones es importante yo te asegura porque yo aquí hablando contigo estoy aguantando hasta los nervios porque imagínate uno cuando se ve en cámara es como que decir que no me salga que no tenga nervios que todo salga bien ok bueno depende de la personalidad a mí no me da pena te encanta la televisión te encanta saliente no no me encanta no es tanto el estar en la televisión es lo que se vive ahí y yo normalmente no soy una persona penosa para nada vaya me da pena cuando me gusta alguien ok pero pero normalmente yo no soy tímida soy muy muy abierta soy muy extrovertida por lo menos en mi caso no no me da obvio te da nervios meter la pata te da nervios decir algo que no debías decir pero eso pasa y y la gente siempre va a criticar y va a decir ay pero dijo y dejó de decir y y qué y qué ellos también lo hacen lo que pasa es que yo lo estoy haciendo frente a una cámara pero sí sé que hay muchas personas que que se que se enganchan con esa emoción de estar ahí y y y tal vez la fama tal porque claro ser reconocido y ser conocido en la televisión es bonito también o sea tiene su gracia tiene su tiene su toque entonces sí hay personas que se quedan por eso hay hay personas que cuando van a un programa yo veo más como que llamativo la fama que el amor o sea yo he visto parejas que se enamoran y después tú los ves bien felices pero pasa como una semana o un mes y dicen conta pero esta pareja tan linda que está ¿por qué se dejaron? y tú vas a la persona haciendo tiktok haciendo youtube haciendo páginas o sea como que como que salí en televisión tengo que seguir con la fama pero y el amor adiós bueno mira mira te voy a es mi punto de vista lo que pasa ahí es lo siguiente una vez que ya tú estás expuesto al medio ya eso continúa eso ya nunca lo vas a poder parar porque ahora quien te va le va a decir a alguien que Jordanka no estuvo enamorándonos y todo ese rollo o sea ya eso no lo para nadie entonces obviamente todos queremos crecer en las redes sociales todos queremos muchísima gente tiene un mensaje que llevar a las redes sociales entonces bueno pues obvio también es una plataforma y que la gente aprovecha si se acaba el amor se acaba el amor y la vida continúa o sea porque se te acabó la pareja o se te acabó el amor no quiere decir que te tienes que sacar de las redes sociales o tienes que esfumarte no porque la vida continúa y seguir haciendo pues lo que además de que no es mentira que hay personas que te siguen con tanto amor y entonces tú como que ya te sientes como que debes estar ahí para esas personas entonces es esto lo que pasa no es solamente porque quieran fama es porque ya como que hay un feeling entre tus seguidores y entre estas personas y como que lo quieren mantener y es bonito pero además todos queremos crecer todos queremos por una razón u otra todos queremos crecer en las redes y yo entiendo que a veces la gente pues preguntan que ha sido la vida de Jordanka después del programa ya no se ve mal recuerde que también el programa como que cuando ves que tú estás con una pareja y pasan cosas entre ustedes que no lo sabe la gente el programa se queda como para como normal sigue su camino pero ustedes se preguntan y así los seguidores no nos preguntarán cómo está Jordanka cómo está el flechado qué pasó volvieron siguieron se dejaron o sea entonces la gente por allá en otras páginas dice se dejaron que si hubo problemas que si hubo esto chisme o sea la gente habla o sea que yo digo tengo que hablarlo con la persona para saber si en verdad pasaron los rumores y confirmar sí claro claro es parte de tu trabajo yo pienso que somos tantos que yo creo que el programa no no a veces no está interesado en 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 seguir la el seguimiento a todos porque somos demasiados demasiados somos demasiado y y bueno ellos tienen que seguir en su en su en su nivel de lo que produce la emoción lo que claro ¿por qué no han vuelto el programa? ¿o no te han llamado? no no me han llamado no me han llamado pero también yo he estado haciendo muchos cambios en mi vida para bien y y continúo continúo en la búsqueda del amor porque todavía sigo soltera y que lo puedes buscar gracias ¿eh? lo puedes buscar por afuera si quieres porque el programa en verdad que no sé no hay tiempo como que no hay tiempo uno quiere más uno quiere más pues afuera tienes la capacidad de seleccionar mejor lo que tú realmente a lo que tú realmente le podrías echar el ojo en verdad ahí llega el programa lo que llega lo que va el que tiene porque acuérdate que no todo el mundo tiene el valor la fuerza la 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 valentía de 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 aparecer en cámaras y afuera pues es como más simple más 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 discreto y te encuentras lo que tú realmente tal vez le podrías echar el ojo real no 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 en cantidad pero un poco más calidad aunque aún no he encontrado aunque aún es una tarea difícil es una tarea difícil no sé si yo soy piqui pero o muy selectiva pero es una tarea muy difícil encontrar el amor la verdad especialmente en esta edad yo creo que el embudo se achica a la edad a la edad después de los 40 no te preocupes que yo estoy entrando a los 40 ya me falta un año nada más ya estoy en el mes en el mes ya yo casi 45 wow qué tiene que hacer Jordanka para que sea correspondida al amor es que hay tantos hombres que quieren estar contigo pero tú como dices eres selectiva qué tiene que ser ese hombre para que te conquiste a la perfección además de ser caballeroso porque tiene que haber algo incluido tiene que haber algo yo creo que tiene que ser un hombre seguro trabajador es lo normal que sea cariñoso con principio con valores eso es lo normal pero en el caso en el caso de personalidad tengo que ser una persona muy atenta una persona que sabe lo que quiere y dentro cuando una persona sabe lo que quiere hay muchas cosas que pasan en su vida en él que provocan otra serie de factores una persona que tenga chispa una persona que sea emprendedora porque yo soy muy emprendedora y quiero compartir esa área también una persona que sea aventurera como te decía porque yo soy una persona muy activa tengo demasiada energía y necesito alguien que vaya conmigo una persona alegre una persona positiva una persona con energía con ganas de vivir y de y de y de amar hasta la flor que se cayó en otras palabras que te que sea atento que te llame que te busque alguien que sea que esté presente en todo porque si está ausente ya el amor no funciona bueno esas cosas son como el principio de la relación es lo que lo que eso que ya así que pasa así que pasa que al principio son así y la relación se rompe cuando no pasa cuando pasa eso la mayoría de las veces es porque hay incompatibilidad de una de la parte que no llama o que no se ocupa generalmente es el hombre el que pienso yo no sé si es estoy siendo demasiado feminista pero creo que el hombre que es el cazador por excelencia es el que tiene que al principio excederse un poquito más en este tema de llamar y demás pero esa parte es como el interés y es lo que hablamos el compromiso que la persona tiene las ganas de realmente hacer que funcione lo que está intentando que funcione muy bien y que y tienes algún otro proyecto futuro como hacer otro libro si tengo proyectos de otro libro que de hecho estoy escribiendo ya hace un ratito pero no le he dedicado suficiente tiempo porque la verdad estoy lanzando mi energía en tiktok no no si supieras no hago tanto tiktok y tengo tiempo pero he estado enfocando un poco mi energía en otras áreas y en el amor preparándome para el momento y cuando digo preparándome es preparándome aquí preparándome acá mentalmente preparando mis emociones y realmente estoy enfocada enfocada en eso preparándome a mí misma amándome para saber qué quiero y qué no quiero y cuando llegue la persona yo puedo decir wow es esa te puedo dar como una tabla está más enfocada el 100% en tu trabajo que un 20% en el amor porque es que el amor puede llegar mientras estás trabajando puede llegar al lado tuyo una persona es cierto es cierto pero como amo tanto crecer espiritualmente y emocionalmente para mí tener inteligencia emocional es muy importante porque cuando yo estoy bien emocionalmente todo lo que llegue a mi vida va a fluir entonces el trabajo un por ciento el disfrute otro por ciento el prepararme para la vida cuando digo prepararme para el amor es realmente preparándome para la vida y es parte de lo que o sea sin eso no eso es como una gasolina para mí es algo muy importante entonces en eso es en lo que me he estado enfocando además dos o tres proyecticos profesionales y bueno eso en eso he estado poniendo mi energía ¿y cuándo viajarías a Puerto Rico? no sé eso Puerto Rico como que no sé si está en mis planes no lo conozco me encantaría pero todo el mundo ha viajado para acá va a ser que no he podido ni verlos de frente porque vienen como que de un día a dos días y se van otra vez nunca he ido a Puerto Rico le tenía mis respetos a Puerto Rico por no sé pero la verdad nunca he pensado ir a Puerto Rico honestamente como que no estaba en mi lista no sé no sé he visto en tu página que has viajado mucho a diferentes países ha ido a Puerto Rico a ver la isla del encanto pues sí no sí he ido a mis cuanticos países y me encanta viajar es algo que me fascina hace dos años el flechado era de Puerto Rico sí era de Puerto Rico había planes de ir en ese momento pero sí no pero no no tengo ningún plan a menos que conozca a alguien de allá la verdad no sé por qué Puerto Rico no está en mi lista y dicen que hay unas playas espectaculares dicen que se parece demasiado a Cuba que es de donde yo soy yo casi no voy ni a la playa viviendo aquí en Puerto Rico casi no voy a la playa ahora con lo de esto de la pandemia no salgo ni a la esquina porque hay que cogerle miedo llegaron otras variantes más así que es que ten mucho cuidado sí pero al aire libre es mucho más seguro que estar encerrado en lugares la verdad yo hace dos años que no viajo y ya estoy cansada de no hacerlo o sea pregunta pregunta que te hago cuando estabas en la actividad en Enamorando porque siempre ustedes hacían actividades y veía que quedaban sus videos en las redes ¿nunca te gustó alguien del mismo palco? no si tú supieras que no yo estaba pensando eso también en algún momento y no nadie del palco me gustó claro tampoco eran contemporáneos conmigo hallaba lindos claro los veía lindos algunos y decía oh sí que está muy bien tiene muy buen cuerpo pero para mí o sea gustarme a mí no porque a mí me gustan las personas contemporáneas conmigo que tengan más edad por lo general contemporánea más o menos de mi edad uno, dos, tres añitos más que yo no mucho más entonces como que ahí no había como que no había la mayoría eran niños lo que había en el palco si era bebé había había algunos que tenían cincuenta y seis cincuenta y cuatro pero como se lo llevaron y se casaron en mi tiempo no había de esa edad en mi tiempo no había solamente un poco más viejos o más adultos que yo y no pero no nunca hubo nadie así que yo dijera ay me gusta esto la verdad oye esos nervios cuando uno está en el programa cuando está Rafael y ahora está Karina y cuando ellos hablaban uno dice entonces el público o sea de lo del palco como que decían está bien bueno está bien bueno es lindo es lindo y tú como que mirando para el palco como que dicen esto o sea que ellos como que te decían quién era el muchacho o ustedes lo conocen o cómo era esto no 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 tú sabes que las emociones a veces hacen a uno hablar con con la mirada con con la expresión y decir oh no no lo que viene lo que hay tú mirabas para el palco y decían mira está bien bueno que sí no sé cuando se abrió la puerta el hombre era guapísimo porque era era el último que tenía el flechado yo lo vi guapísimo yo dije el último que tuviste oh el mío ah está hablando del mío mi flechado último sí pero tú no sabías quién era pero los del palco te choteaban como que decían mira está bien bueno que sí que sí y tú ok tú lo miraste y tú wow sí es verdad está bien bueno de hecho te confieso que ese flechado en ese flechado yo como que ya estaba cansada de que llegaran personas que no tenían nada que ver conmigo o sea dentro de lo que a mí me gustaría que fuera porque o sea las personas eran buenas personas unas personas correctas trabajadoras y demás pero no era lo que me gustaba a mí entonces yo como que iba ya como que ay y cuando realmente él hablaba me parecía que lo que hablaba era más o menos bueno ni tanto pero cuando se abrió la puerta la verdad es que que sí me impactó físicamente físicamente me gustó pero y fluyó la vida continúa fluyó fluyó en su momento pero pero así pasa así pasa son cosas que pasan ay bendito porque yo decía conté pero porque no se ven en el programa que ha pasado porque yo por lo menos soy una persona que me recuerdo de todos o sea yo sé que la gente pues pasa en la página y dicen pues pero yo lo pongo a todos como que mira aquí estuvo tal persona tal persona tengo a otra persona no sé si se acuerda si se acuerda de de Weihau él es claro claro sí y no de ello estoy hablando para decir vuelo el programa porque y mucha gente me comentaron ay que vuelo porque no se ha visto más porque el bendito no lo han llamado hay mucha gente que no los han llamado sí yo sé que el programa tiene sus pues sus estrategias claro 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 la verdad es que es algo es algo que te consume bastante tiempo que te que tienes que poner bastante tu cuerpo tu alma y tu espíritu en tu casa en función de y y para los muchachos más jóvenes les resulta mucho más fácil porque no tienen tanta responsabilidad aunque yo siento que soy una persona que no tiene tanta responsabilidad porque no tengo hijos pequeños ni nada de eso pero igual sí sí te consume bastante tiempo ¿algún día querrás ser madre o ya pasó tu tiempo? ya ya yo soy madre yo tengo una hija ah ok de 19 años por eso por eso te lo pregunté por eso por eso digo no tengo hijos chicos sí mi hija tiene 19 años está estudiando en España ahora está conmigo acá de vacaciones y y ya esa etapa de crecerla aunque sigo pendiente y todo pero no es lo mismo ya cuando uno no tiene que estar tan pendiente de los hijos pues tiene más tiempecito para uno o sea cerraste fábrica no no más no más no ya no más ya pasó eso sí ya pasó el tiempo pero no cerraste fábrica para los perritos o sea para alguna mascota de hecho también porque antes de entrar al programa ya hace un año perdí mi perrito de cinco años por un accidente y sufrí tanto 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 que no quisiera no quisiera volver a pasar por eso así que yo creo que por ahora por un largo tiempo si no es para siempre no creo que nunca digas para siempre pero no tengo en planes tener ningún perrito que va me imagino que tu libro será encaminándome a cosas nuevas adiós al pasado claro no sí claro el pasado está superado el pasado está pisado pasado pisado sí 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 claro obvio inmediatamente gracias a Dios tengo un espíritu que se recupera rápido no me quedo conectada ni lo que no es no es y lo que no va a ser no va a ser y ya y next si te llaman al programa volverías estamos en 2022 así que tiene que ser cosas nuevas feliz año yo creo que sí porque siempre está la oportunidad pero ay no sé no sé de verdad no sé pero te podría decir que sí mejor quédate donde estás te digo algo mejor quédate donde estás sigue enfocándote en tu trabajo en tu vida porque el programa pues sí uno se se recomienda y se hace reconocer para la gente para los seguidores pero veo que como que el amor no es tan o sea que uno lo encuentra para ver exacto sí como que uno dice encontré el amor pero después pasan cosas que uno como que se pierde el trabajo se pierde la vida porque el amor está presente a veces dice pero que es tu trabajo o yo y uno dice ah bendito pero me la pusieron difícil porque tú tienes que trabajar porque tienes que hacer algo en la vida hay que tener un equilibrio y la verdad es que enamorando es una puta pero mira a veces los hombres a veces los hombres son egoístas porque dicen yo quiero más que tú me des menos el menos tuyo es más trabajar él dice mejor me voy y ahí él dice conté y el amor qué pasó con el amor porque hay yo creo que yo creo que yo creo que cuando esas cosas pasan la persona no está ahí la persona no está lista la persona no está preparada yo no creo que el amor se acabe así como así es 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 muchos factores es compatibilidad es compromiso realmente realmente que que va que quiera ir a donde tú vayas porque si hay que trabajar hay que trabajar pero hay que tener también mantener un equilibrio todo en la vida es un equilibrio hay que tener poner un poquito de sal un poquito de cal un poquito de arena hay que tener equilibrio en la vida y si algo se rompe se acabó y si algo se rompe se rompió la vida o sea hay más casas hay más calles hay más mundo hay más vida hay más países hay más ciudades si algo se acabó se acabó y continúas y hay veces que te quedas un poquito rota y está bien romperte un poquito rompete llora sacúdete el dolor y mira para adelante y lo demás se va ya eso hay que aprender a recuperarse yo entiendo que la mucha gente no tiene fuerza a veces cuando cuando se rompen fuertemente porque yo me he roto anteriormente y no aquí con flechados y boberías no realmente por amor y y eventualmente todo pasa eventualmente todo pasa bueno y Ordanca pues gracias por todo esperemos que en este año consigas el amor que es lo que estás dispuesta también que tengas mira más que tengas más salud más vida más trabajo el amor que llegue después o que Dios te lo envíe porque buscar el amor es como que no sé porque fíjate yo también estaba buscando el amor y no ha llegado así que mejor sigo trabajando que es lo más que me gusta tú también pero aquí entre nos yo no voy a hacer programa gracias yo paso es que a mí no me gusta la televisión mucho no me gusta mucho yo que cuando uno me pone nervioso me parece que uno siempre uno se comete errores uno dice ay dije esto en cámara oh Dios mío no importa no importa todo está aquí todo está aquí es algo que te tortura y es verdad también que las personas te machucan te ponen el dedo fuertemente pero pero mira si te tengo que decir algo no voy a decir nombres pero he visto muchos participantes cuando vienen esas mujeres enamoradas sabes solo por bueno sí por salir a la televisión pero vienen enamoradas y el hombre le dice ay gracias pero serón que no que no y tú dices me hiciste viajar de un país a otro para que me digas que no lo que pasa es que es como uno siempre tiene que tratar de ponerse en el lugar cuando no sientes no sientes eso no se puede forzar tú puedes estar muy enamorado de mí pero si a mí no me gusta no pero es que ok son hombres y tú puedes creer que van más de 10 15 20 flechadas a ese mismo hombre y el hombre le dice que no o sea y la mujer le va a decir contraste al hombre que siempre dice que no yo no voy para el programa a perder mi tiempo pero ¿por qué van? pero la vida es la vida es impredecible puede ser demasiado puede ser que le digas a 100 y la 101 es tú nunca sabes never give up nunca te des por vencida y si hay algo que tú quieres por lo menos intentarlo claro que sí aunque él le haya dicho que no a miles a lo mejor ve algo en mí diferente de esas miles que han pasado a lo mejor no pero es solo es todo tratar tratar ¿por qué no? No hay mucha gente que le dicen que le pasa a este hombre hasta el mismo productor lo dice Rafael y tú hablas y dice que claro porque ellos están esperando con ansias que ocurra algo o sea que realmente le llegue el amor a esa persona pero después de tantas veces que no ¿qué? que después de tantas veces que dice que no a más de 10 o 15 mujeres dice que no no son los que quieren el pobre muchacho y son muchos ahí también está el guapísimo de Marcos ay Dios ese dominicano es bello pero él tiene que tener algo él en el programa tiene muchas flechadas porque ya yo sé quiénes son no lo voy a decir pero tiene muchas flechadas pronto para ese programa creo que está ya con una no sé si ya conocí a alguien pero él tiene muchas flechadas tiene mucha personalidad con ese sombrero que se pone ya se ve guapísimo pero no solo lo exterior porque en realidad el exterior no es lo que él emana lo que fluye en él es muy muy simpático la personalidad la personalidad es muy linda ¿nunca te gustó él? no pero es menor no me gustan los menores ¿verdad? ¿qué edad tiene él? ¿se puede saber? 36 por ahí o 36 y él le lleva como unos 10 años a Huilda a mí no me gustan los menores aparte tampoco es mi tipo ni yo creo que ay nena a mí me tenía la página llena ellos dos cada vez que ponía ellos dos todo el mundo estaba loco en la página me tenía la página loca con ellos dos yo dije bueno si se acabó el amor hacían una pareja muy linda a ella le dicen la poderosa por algo será no bueno pues hay veces que no fluyen las cosas exactamente pero sí es verdad que hacían una pareja linda de hecho yo estaba enamorada de ellos como pareja la verdad que sí a mí me encantaban ellos pero es como tú dices el amor llegó un tiempito y dijo adiós volvieron otra vez y se fueron otra vez para ver si la vida no fluía pero ahora ella está con alguien ella está con alguien un guapísimo hombre que se llama Jordan bello no lo suelta no lo suelta a lo mejor ahí está a lo mejor ahí está por fin encontró el amor mira yo te digo una cosa la gente me dice saquen ya esa gente del palco ya cansan y yo digo espérate pero me hace falta a Wilde en el palco no sé por qué porque no la veo en el palco está con Jordan si eso eso estaba viendo eso estaba viendo bueno ojalá que ojalá que fluya a Wilde lleva muchos años ahí merece tener encontrar su su buena oportunidad de rehacer su su vida y es bien joven bien jovencita ella está como en los veintipicos yo creo que está terminando los veintiocho veintinueve está por ahí no no tanto debe estar como unos veintisiete por ahí ya y Andres tan joven todavía sí ella es joven ella es jovencita sí Dios quiera que ella y Jordan bueno yo creo que ya para la tercera cita si no me equivoco si es que están en el programa ahora mismo yo creo que si ellos están en el programa yo creo que van para la tercera cita y ya es hora de que digan formalicen su noviazco como hizo Mariel y Lucas ay me encantó esa pareja fascinan ellos estoy loca por la luna entrevista a los dos me encanta esa mujer brutal bueno le gusta el ticto ella está bailando ahí a todo lo que da y rápido oye me gustó esa pareja pero la gente como que empezaron a escribirme ay de antes son novios ya dije en verdad que tuvieron una conexión grande porque se hicieron novios y todo en el programa pero te das cuenta como si hay quien tiene una conexión como que si encuentran su conexión es difícil pero a él le gusta bailar a ella le gusta bailar los dos siempre sonríen fueron a un concierto ay maría Carlos vive cambié yo a ese hombre ay Dios pero ahí te puedes dar cuenta de lo que es la compatibilidad o sea primero el compromiso de ambos la compatibilidad que encuentren cosas en común y la química que la gente no entiende pero la química es verdad la química cuando tú ves a una persona no te despiertas como me pasó con mi último flechado cuando tú ves a una persona y eso y déjame decirte ay yo tuve una lección de vida cuando tú ves a alguien y tu cuerpo siente cosas tú te das cuenta o sea eso es química eso es química y me encantó cuando él rápido le dijo quieres que seas mi novia y ella se quedó pasmada pero le dijo rápido que sí porque la conexión fue y así va a pasar contigo eso espero eso espero bueno uno dice uno dice tengo 40 y pico voy a llegar a los 50 y voy a estar sola no no creo no creo no creo yo sé que lo mío ya viene por ahí tú estás trabajando ahora mismo ¿verdad? sí tú sabes que puede haber algún empleado o algún cliente alguna persona que se acerque a ti y dice qué lindos ojos tienes ahí puede ser la primera conexión aunque no está en el programa bueno yo soy un poquitico difícil de penetrar suéltate suéltate cuesta dejar penetrar la muralla consejo no te enamores por su físico ni por el dinero enamórate por el corazón no, no, no obvio no y se pone fea obvio no obvio no porque el físico no lo es todo y además se deteriora y el dinero por favor claro que no claro que no claro que hace falta una persona que sea buen proveedora sea buen proveedor un hombre proveedor hace falta un hombre que a todos nos hace falta un hombre trabajador emprendedor echado para echado para adelante porque ¿por qué unirse a un vago o a una persona que no tiene motivación ni inspiración y si te casas si te casas lo tuyo es tuyo y lo mío es mío o sea acaso a veces a las parejas de hoy en día se van como que dicen ah yo me casé con ella pues porque como casamos con mutuo lo mío con división de bienes exactamente es porque uno nunca sabe lo que sucede como a veces los hombres son traicioneros y las mujeres también hay que tener cuidado después de tener amor y prosperidad todo está perfecto todo fluye hay que y sea atento que llame todos los días que busque a la mujer vamos a ponerlo así que la busque porque si no buscas una persona comprometida una persona comprometida si no hay compromiso no va a haber relación ay que linda yasmín yasmira dice yo estoy esperando el mío y hasta ahorita no ha llegado es con calma no hay que tener tanto tanto todas estamos estamos aquí reunidas las solteras exactamente esperemos que llegue pronto que no tenga que seguir esperando por mucho más tiempo tengo fe yo tengo fe y confianza de que si no ha llegado por algo es yo sé que yo te estoy sincera por el caso mío pues yo prefiero primero trabajar tener mi propia economía y todas esas cosas para después buscar el amor porque a veces los hombres dicen ah esto está conmigo por el dinero y uno dice ¿cuánto hay el amor para cuándo? porque también la gente se llama ya yo pasé esa etapa ya yo estoy listísima para el amor y bueno nada todo todo tiene tiempo para que llegue todo espero que llegue en su tiempo perfecto y cuando llegue voy a decir wow el tiempo perfecto de Dios porque es así pero vamos a hablar claro el tiempo es corto tú dices la vida la vida es corta uno dice ahora mismo yo tengo yo tengo casi 40 y me llegó uno a los 48 wow 8 años tuve que esperar por el amor está fuerte porque uno va envejeciendo sí sí claro esa es la parte que preocupa cuando ya pasas los 40 y lo que te decía que el embudo se va achicando o sea las posibilidades son menores porque porque quedan menos candidatos para para esta edad menos y lo malo lo malo es que cuando uno estaba en los 20 uno lo que hacía era disfrutar dormir comer engordar rebajar y no encontrar el amor y mira ahora que uno está en los 40 ya uno dice tengo que estar con alguien o voy a envejecer sola pues yo lo veo como encontrar un compañero con quien compartir los años de vida y no importa envejecer sola o no nadie quiere estar solo obviamente pero más que todo es poder compartir con alguien que ames y que te ame eso es una experiencia linda y créeme que a veces no es tan bueno yo he visto gente que están con una pareja y están desde lo desde que se conocieron desde jóvenes hasta mayores y de momento uno me dice ay me cansé porque después se enamoró de una nena o por él así y uno dice contra 30 o 40 años juntos para enamorarte de una nena y qué pasó con el amor entonces uno dice es mejor envejecer sola que estar con un hombre que no te quiere es mejor depende de tus prioridades yo sé que obviamente uno no debe de aguantar cosas feas y ni maltratos exacto pero si hay con quien compartir la vida en armonía es divino es divino tener ese compañero con quien vayas a compartir los días de tu vida y viajar y hacer y hacer aventuras juntos oh my gosh yo muero por eso por tener aventuras y viajes cosas lindas exactamente bueno por eso yo sé que ya tienes que trabajar o no sé qué horas allá que ya es tardecito pero me encantó hablar contigo esperemos que haya más entrevistas porque yo voy a seguir activándolos a ustedes porque si el programa no los activa yo sí lo voy a activar sigan siendo reconocidos porque bueno para nosotros como que una alegría verlos a ustedes ya como no están se extrañan en verdad se extrañan ese palco ya oye ese palco ya está nuevo yo no veo caras viejas ya veo mucha gente nueva ya los viejos como este los están sacando y otros los están sacando y se como que ya ya se acabó hay gente que le gusta nuevas caras hay gente que le gusta nuevas caras hay para todo hay quien le gustan los viejos y hay quien le gustan los nuevos hay para todo ay sí pero en verdad se te extraña esperemos más de ti la página espero que siga siempre activa sí claro hay días que me pierdo bueno muchísimas gracias y nos complace era eres figura pública o sea que la gente va a querer saber de ti y no te puedes ir de las páginas tienes que seguir hasta que Dios diga muchas gracias un placer saludos a todos y gracias por estar aquí con nosotros igual a ti bye bye cuídate